Gaby, él es el hijo de Anita y ha elegido un tema, su primer tema, guitarra con alma. Un fuerte aplauso al hijo de Anita. El campeón tiene su novia que es la guitarra, y pasean de la mano como lo enamorado de la guitarra. Que río de la garganta que se le traja, cuando suenan los gorgones, algún padre se guiriza y suelear. Guitarra, guitarra que tiene el alma de novia, y son tus sonidos, cantarán de gloria. Guitarra, que consiente, abrazada, se tocaría, acariciada, se usa más que una mujer. Guitarra, que de horas de diamante, pabellón y el escándalo, que de mi amor y mi querer. Las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta, y hacemos una fregaria de amores y de esperanzas. El baile quiere ser más que la guitarra, y pelea con el canto que ya está hablado, marcando su compás. Guitarra, mujeres, como los libres que se levantan, que resuelven, se doran, sin saber que la guitarra no se va. Guitarra que tiene el alma de novia, y son tus sonidos, cantarán de gloria. Guitarra, guitarra que consiente, abrazada, se tocaría, acariciada, se usa más que una mujer. Guitarra, eres ola de mi amante, pabellón y el escándalo, se ve mi amor y mi querer. Guitarra, las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta, y hacemos una fregaria de amores y de esperanzas. итadas de la guitarra, llaman y elamericano. ėj, architecture, etcétera.